Los famosos se emocionaron bastante con la sorpresa que les llevó Santa Clara. Sí, les llevó leche y un pan de muerto grande. Bueno, todos estaban tan emocionados que incluso Gala menciona que le guardarán un pedazo porque siempre llega y ya no hay para ella, así que espera que en esta ocasión sí le guarden un pedazo. Bueno, todos a excepción de esta Gala están comiendo lo que es pan de muerto. Incluso vemos como esta Brigitte le trata de dar pan de muerto a Esterat y Esterat como que se molesta y le dice que no. ¿Qué le pasa? Y se empieza a reír, menciona que esta Brigitte está desatada el día de hoy. Como podrán ver, sí, los famosos estaban muy emocionados con el pan de muerto. Vemos que sí, todos se sentaron en la mesa, menos Gala, para comer. Gala se fue mientras todos los demás estaban, sí, comiendo su pan de muerto con leche. Bueno, posteriormente esta Brigitte se quema la boca, sí, se quemó la boca porque menciona a Mario que le puso bastante tiempo en el microondas y la leche se calentó bastante, pero Brigitte menciona que no, que solamente le puso 25 segundos, pero a Mario la regaña le dice sí, 25 segundos, pero con muy poquita leche y eso no está bien. Y vemos que sí, se quema la boca a Brigitte y le empiezan a hacer burla y a decirle que es tanta quemada. Bueno, vemos que esta Brigitte incluso hasta le dio lo que es pan de muerto a este Agustín en la boca, sí. Vemos que el día de hoy esta Brigitte sí está muy desatada. Le quiso dar pan en la boca a este Arad y le dio pan en la boca a este Agustín. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Los vamos a estar muy emocionados por esa sorpresa. La verdad les gustó bastante lo que fue el pan de muerto. Karime, Brigitte, Arad, Mario y Agustín estaban disfrutando bastante lo que es el pan. Como podrían ver, sí le empezaron a quitar pedacitos pequeños para comer todos. Sabemos que ellos al principio comen poquito y después empiezan a comer un poquito más. Bueno, los famosos sí están emocionados y están esperando incluso la cena de esta noche. Piensen que tal vez esta sea la noche mexicana en la fiesta y esa será la temática. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Recuerden que hay bastantes cambios dentro de la casa. Así que no sabemos si habrá o no fiesta esta noche. Y si sí, será prácticamente la última fiesta de los famosos. Porque recuerden que suspenden las fiestas para empezar a llevarles las sorpresas. Llevarles a sus papás, comidas y música en vivo. Vamos a ver qué es lo que sucede con los famosos en las últimas dos semanas. Porque siempre hay sorpresas. Y vamos a ver qué tipo de sorpresas les llevan a los famosos. Qué tipo de comidas. Recuerden que hay un momento en donde les llevan a todos sus familiares en exclusividad. A todos. Para que todos compartan. Incluso les hacen una pequeña cena en el comedor para que convivan los familiares con los famosos. No sabemos si va a pasar esto o no. Pero lo más seguro es que sí. Bueno, vamos a ver qué sucede. También el público está un poco asustado. Piensan que como le llevaron a Lía a esta edad. Piensan que tal vez él sea el próximo eliminado. Porque tienen miedo de que le hayan llevado a su familia para sacar a este Arad. Como podrán ver, Arad no se ha quitado. Sí, la frazada que le llevó su hija con la fotografía de su familia. Vemos que desde que se la llevó ayer su hija. No se la ha quitado para nada y todo el tiempo la trae. Además, este Arad está asentado ya que tiene su PSI lastimado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la prueba de hoy. Me imagino que estará una prueba donde no requiera de tanto esfuerzo físico para que sea justo para Arad. Bueno, vamos a ver qué sucede. No olviden suscribirse a GasLargo. Estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos. Gracias. Gracias.